En Cris nos inspiramos para crear salsas con sabor boliviano. Aquí no. Aquí, donde siempre puedes pedir más salsa de maní. Donde la Yajua Roja tiene harto cariño. La salsa churrasquera acompaña todo lo que salga de una parrilla. Y tu pollito, te eliges una y otra vez por su salsa. Nos inspiramos y aprendimos que el sabor boliviano se lo pones a las comidas que quieras y en la cantidad que prefieras. Nuevas salsas criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano. Gracias por ver el video.